La tecnología también llegó a los zuros, ¿sí? También llegó a los zuros. Utilizan el serrucho para cortar los bloques de totora, ¿sí? Y estos bloques de totora solamente los podemos encontrar en la temporada de lluvia nada más. Como empieza a subir el nivel del lago y esto empieza a flotar también, ¿sí? But only these lakes, these blocks only in the rain season, the wind is implicated in the rain season. Why? Because that this road is flooding, is flooding, ¿ok? After we use these instruments for the cats, the island, ¿ok? But you're gonna say this island have 10 blocks, 10 blocks. For the construction of this island is one year, ¿ok? You can't remember, one year. Bueno, señores, Giovanna dice que esta isla está construida por 10 bloques, ¿sí? Por 10 bloques. Y para construirla, dice que tenemos que demorarnos un año para construir una isla como esta grande, como esta isla, ¿sí? Y después ellos los trenzan, señores, ¿sí? Los trenzan. Utilizan los troncos y los nylon sintéticos, las sogas, señores, para atar las cuerdas, señores, para poder unirlas. Los bloques de totora, ¿sí? Los troncos y los nylon sintéticos, los conectados con el island. Los unirlas, ¿ok? Pero estos troncos no están en esta Eurozana, ¿sí? Los límites de totora, ¿sí? Van a estos penínsules. Los orolos-tocs de unirlas nos da el caer en el área, Bueno, señores, también dice que ellos también van hacia las penínsulas a intercambiar productos, hacer el trueque, ¿sí? Porque estos troncos no podemos encontrar aquí, no crecen los suros, ¿sí? No crecen los suros. Ellos dan lo que es el pescado y allá reciben lo que son los troncos y otros productos también para poder comer. Consumirlo, comerlo, ¿sí? Hacen un tronco, ¿sí? Los días domingos, solo en un día pueden ir a estos penínsulas para cambiar los productos, ¿ok? Gracias. 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 Gracias.